Sin dar importancia a las exigencias de que presente su renuncia como gobernador, Marco Antonio Dame Castillo exhortó a la unidad entre todos los órdenes de gobierno, los poderes y todas las organizaciones de la sociedad civil para revertir la violencia. Además hizo votos porque el movimiento social que se ha impulsado por la justicia y la paz no tenga otro interés de fondo. A unas horas de que integrantes del movimiento por la justicia y la paz exigieran la renuncia del mandatario estatal y de autoridades de los municipios de Cuernavaca, Temisco y Jutepec, así como de algunos legisladores, al ser cuestionado al respecto, Adame Castillo prefirió destacar que la postura del gobierno que encabeza ante los efectos de los violentos o de la delincuencia es llamar a la unidad, a la vinculación y a la coordinación entre los órdenes de gobierno, los poderes y todas las organizaciones de la sociedad civil. En este contexto advirtió que incluso se busca cambiar la estrategia de seguridad e indicó que se está consensuando con los poderes para poder concretar propuestas. Además se pronunció porque detrás de este movimiento que se ha impulsado por la justicia y la paz, encabezado por el escritor Javier Sicilia, no exista otro tipo de interés. No, lo que yo he expresado es que esta causa por la seguridad, por la paz, por el desarrollo de nuestro estado, nos requiere unidos por encima de cualquier interés particular o de cualquier bandera. Nos requiere sumados y debemos trabajar para que las propuestas que hagamos estén al margen de cualquier interés ajeno. También se le cuestionó sobre la investigación para el esclarecimiento del asesinato de las seis personas encontradas en el fraccionamiento de las brisas en el municipio de Temisco, en donde figuró Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor y poeta mexicano Javier Sicilia. En este sentido indicó que las autoridades federales y estatales mantienen una relación estrecha en la investigación, cuyos resultados se darán a conocer conforme al marco legal, para no entorpecer las mismas. Con imágenes de Marcos García, informó para Noticieros, el regional Estrella Pedrosa.